En primer lugar, en Frente Amplio hay dos escenarios posibles, con Mujica o sin Mujica. Con Mujica y Martínez es un escenario muy parejo por lo que nosotros vemos. ¿Sin Mujica? Sin Mujica hay un liderazgo claro de Martínez. ¿En el Partido Nacional? En el Partido Nacional hay una interna polarizada. Es decir, claramente la calle Pou y la Rañaga están disputando. Es polarizada, tiene un líder, que es la calle Pou, que tiene ventaja, y es una interna abierta. Es una interna abierta porque las diferencias no son de tal magnitud como para decir que el resultado esté cerrado. Y el Partido Nacional, además, nos enseña que tenemos que ser especialmente cautelosos. Por si se bajan otras candidaturas y hay apoyo, por ejemplo. Por eso, y además por el propio pasado, la última y la anterior. En el Partido Nacional, Rafael nos queda por saber qué va a ser Sanguinetti, si va a ser candidato o no. Y es la pregunta del billón. Esto lo voy a decir en calidad analista, simplemente. Yo veo un Sanguinetti cada vez más candidato en su postura, de pronto elige un rol diferente. Pero en su forma de accionar, y lo otro, no veo tampoco que el sector esté impulsando con fuerza a ningún otro candidato. Así que es una verdadera incógnita. La impresión que a uno le queda es un Sanguinetti cada vez más posicionado. Pero es la gran pregunta. Un escenario con Sanguinetti candidato y sin Sanguinetti candidato es muy diferente.